Bueno chicos antes que nada quiero decirles que tengo mi servidor de Discord, es una aplicación para que ustedes puedan hablar conmigo para que ustedes puedan jugar y grabar conmigo chicos Así que pronto grabare con ustedes si son muy activos tanto por Discord como por mi Twitter si me sigues y le das like y RT a todas mis publicaciones Y me comentas algo bonito aquí por mi Twitter Y si te suscribes y activas la campanita te darán mas posibilidades de ganar y poder grabar conmigo por Discord chicos Así que nada, tienen mi Discord en la descripción, tienen ahí mi link en la descripción, tienen que instalárselo para poder hablar conmigo Así que nada chicos, tienen link en la descripción, vengan a mi Discord y juguemos juntos compañero ¡Woohoo! Y hey campeón Spidey, estamos aquí en un nuevo video, para que vamos aquí en un nuevo video de Skyward chicos Y hoy tenemos aquí un texture pack que hice yo mismo, bueno a ver, tomé uno como referencia pero le modifique cosas y le puse cosas mías chicos Así que nada, si quieren el texture pack tienen que dejar 2500 likes, vale, 2500 likes y les dejo el texture pack en la descripción Mira, en cuanto lleguen se los doy y aquí tenemos una espada de Skyrim que bueno yo la puse porque... Porque me encanta Skyrim chicos y... ¡Oh! 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 ¡Pero que tenemos aquí una espada de... A su puta madre que mierda Me azotan, me azotan con el pinche culo Y tenemos aquí la espada de diamante Que es la espada más valiosa, mira aquí tenemos A mi yo Soy yo, miren, ya vieron chicos Estoy aquí yo en mi dexter pack, madre mía Mira, aquí tenemos a las bolas de nieve Que son con mi puta cara, mira, mira, mira Mira cómo va, mira cómo va Madre mía, no, no, no Me llega, me llega, me llega, puta madre, puta madre Rápido, oh, 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 pero que bonita Carne compañero Hijo de puta Hey DJ, póngale la música Que me gusta Qué asco de canción Así que chicos, como les digo, dejen 2500 likes y les pongo el texture pack En cuanto lleguen, se los voy a poner En la descripción, y si no me sigues por mi Twitter, sígueme hermano que es gratis Y también suscríbete a este hermanos al canal Suscríbete y activa la campanita que ahí te ganarás Un limón 8k, ja, no, era una broma No, digo, es 100% real, no fake Un link vegetita Minecraft Entonces chicos, aquí tenemos mi texture pack Un texture pack que me hice hace poco O sea, de hecho lo estaba creando para hacer este video Chicos, aquí tenemos mi texture pack Que lo acabo de hacer, ay la puta verga madre Este güey, este güey Hijo de tu pinche madre Hijo de tu pinche What the fuck Pinche flechas, pendejas Mira, mira, mira Cómo van las flechas What the fuck, bro Hostia, bro Por atrás te llegan, compañero Por atrás te llegan Por atrás te llegan Hijo de tu pinche madre Oh, 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 bro Oh, 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 oh Compañero, creo que acabas de pillar Y le acabo de meter sin bolsita Compañero, o sea, no sé si te gustó Pero también se apoyó ¿Sabes? A chocolate, sí Digo, nos venimos por aquí chicos Y por aquí tenemos a un Oh, 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 oh Qué verga Pinche agresivo de mierda Cálmate cabrón Comete un snicker pendejo Oh, oh, oh Su puta madre Pinche dinosaurio mental Hija de tu pinche madre Jara de pito Oh, oh Pipopótamo Eh, latil Pito No sé qué digo pero Minecraft chicos Mira, mira, mira Oh, vaya compañero ¿Qué te pasa, Bruston? ¿Qué te pasa, Bruston? Oh, oh, oh Hostia, este me envoló Ese me casi vuela Hostia, chaval Mira, ese me se la va a pelar Te la vas a pelar, compañero Te la vas a pelar Oh, oh, oh Hostia Hostia Pedazo de putazo Lo acabo de tirar a ese güey O sea, ese güey se fue a la pinche verga Ese güey se lo mandé Sí A chingar a su madre Tiró mi cara ¿Lo vieron? Tiró mi pinche cara Hijo de puta Mira, mira Aquí tenemos a mi yo Tenemos aquí a mi yo, chicos Él es mi yo Bruston, Bruston No Amigo, te llega por Por atrás, bro Por atrás, bro Ay, te salvo, te salvo, te salvo Compañero, te salvo Compañero, te van a matar Compañero, te van a matar La ropiña, la ropiña, la ropiña Wee No, puta madre No, no funcionó No funcionó Oh, oh, oh A su puta madre Vale, a ver Oh, oh, oh Motherfucking damn Chicos, si ganan esta partida Tienen que dejar su like Y suscribirse ahora mismo Y si no lo hacen Va a llegar un burro Y se las va a meter Digo Va a llegar Minecraft Y va a llegar Y Oh, oh Suscribanse y denle like a este video Para tener el texto Madre mía, compañero Pero bendita suerte De la virgen de Guadalupana Que tengo Wee, mira Volví a entrar al mapa de Tris Y ahí tenemos a Flash Dagar, compañero ¿Qué? No, digo Tú no eres Flash Tú Tú hueles a pedo ¿Vale? Me dieron un peto de diamante Eso Eso es Eso es Señal de que no me van a dar nada En toda la partida Porque soy una puta mierda Escoria baratija De su pinche madre A ver Esto por aquí Ok, perfecto Chicos Aquí tenemos A mis bolitas de nieve Ah, mira Aquí tenemos a las bolas, compañeros Aquí tenemos a los Rogers A los Rogers Para lanzar Mira, mira, mira Toma, puta Toma, puta Felicidad, mi amor Digo Hijo de su pinche madre Les lanzo mi cara Les lanzo mi carita Les lanzo mi carita Willy Les lanzo Hostia, hostia, hostia Mira Te lanzo un huevo Te lanzo un huevo Hostia No, no, no Vegetta, vegetta Ay, ay, ay A su puta madre A su puta madre A su puta madre Un Spiderman Compañero, Billy 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 Pinche pendejo Billy, pendejo Cara de pito Vale, compañero No venimos por aquí Contra este men Porque este men Es un Spiderman Y no me fue aquí A ver, dos Spiderman Hacen una sola partida Así que, compañero Vente pa' acá, Billy Billy Oh, oh, oh Puta madre Compañero, Billy Su pinche madre La gorda Uy, casi me muero Güey, cabrón Casi me parten el culito O sea, chicos ¿Vieron eso? O sea, volé Y volé Y casi me voy a la verga Mira, compañero Vente pa' acá Te voy a ir a matar Compañero Porque yo te amo Y cuando amo a alguien Yo lo mato Como las buenas arañas Que somos Que nos comemos A nuestros esposos No sé qué dije ahí Pero bueno Da igual A su puta verga madre Oh, oh, oh Oh, damn, bro Oh, damn, motherfucking, bro Oh, damn, motherfucking, bro Oh, shaman, nigga Oh, shaman, nigga Oh, oh, oh Hostia, chaval Hostia, Willy Hostia, Willy A ver, a ver, compañero Vale Eh, eh, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Puta madre Puta madre, güey A ver Voy rompiendo esto Lentamente Despacito Yo rompo esto Bien despacito Yo rompo el carbón Bien despacito Voy rompiendo A poquito A poquito Deja tu likecito Ojo, ojo, eh Ojo, chaval Ojo, ojo Ojo, tío Ojo, tío Pero ¿Qué peles con ese güey? Cómame tú Pero Creo que mejor Voy a respirar poquito, chicos Respira, ¿vale? Perfecto, vale Amor y paz, paz ¿Qué? En Barcelona Y su puta madre Mírense, men, va de negro Y yo se la meto, con el cuero Yo, motherfucker, soy el puto amo Aquí tenemos mi texture pack Y chicos, aún no les he mostrado la mejor arma, chicos La mejor puta arma de aquí ¿Qué es la espada de oro, chicos? Que la puse súper chingona porque nadie lo utiliza Entonces, chicos Ese güey va full hierro Puta madre Pero, men, men, hijo de tu puto Aléjate de mi amor Yo sé que, ya, pero Deja de, a ver, amigo Respira hondo Paz interior No, pero puta madre con este güey Vale, 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 vale Se distrajo, se distrajo, compañero Se distrajo Ok, vale Vamos a matar a este güey Compañero, vegeta Compañero, vegeta Hostia Hostia Corre, corre, corre El rapiñero, el rapiñero Viene para acá, compañero No, corre, corre, corre Hostia Compañero, uy, uy Párate, pendejo Párate, pendejo Deja de pegarme, chingada madre Deja de pegarme Por favor Que me dejes, pendeja Que me dejes, estúpido Idiota Mira, men Como no me dejes Te juro Que te partiré el culo Con la espada de Skyrim Y con Esa espada de madera Que la saqué del gogle Pero no importa La tiro A la verga Vale, aquí tenemos al pequeño Roger Así que Dame suerte, por favor Dame suerte, por favor Ave María Dame puntería Hostia Hola, compañero Hola Hola, vegeta Pero que pitos, cabrón Así que nada, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero y dejen su like Espero y dejen 2500 likes Para el texture pack, chicos Recuerden compartir este video Con todos tus amigos Recuerden seguirme en Twitter Recuerden suscribirse Si tenemos al canal Si no lo están Y activar la campanita Y darle like a todos mis tweets Que tienen mi Twitter En la descripción También tienen ahí mi Discord En la descripción Para que vayan Y se unan Y pueden grabar conmigo, chicos Si son muy activos Así que nada Hasta ahí lo dejo, chicos Recuerden dejar su like 2000 likes para el texture pack Y lo tengan en la descripción Prontito Así que nada, chicos Me voy Me despido Y nada más Hasta la próxima Compañero Willy Vamos con los saluditos Bye, bye Así que nada, chicos Saluditos para Señor Damo Para Señor Arbusto Para Valesca Para DJs Joao Para Deco Gamer Para Icho Spidey Troll Para Wildsun Para Emanuel12 Para YouTube Sedux Para Marcos Hashtag Máquina Para Atrox Para Juanín Para Valenma Para DJs Rock Para Naxox Para Panda Para El Plátano Para Miguel Ángel Para Ángel Gamer Minecraft Para TheDoraemonGamer Para Star Para Brother Y para DJs Leiza Y para Gaxo Y para Paco Parker Así que nada, chicos Si quieren hacer saludos En el próximo video Recuerden seguirme en mi Twitter Y darle like Y darle a todos mis tweets Sin estación Así que nada, chicos Nos vemos Hasta la próxima Y bye, bye Compañero Willy Chao 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 trian